...que están pasando los ferezos. Venga, venga. Yo quería verla, yo quería verla. Venga, ahora sí, eso la veré yo. Adiós, 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 le estoy diciendo adiós. Adiós, Dios mío. Se puede quedar con nosotros siempre. Tiene otro corazón que el ángel. Adiós, hija, adiós. Ay, mi niño, que la atin. Ay, que la atin. Ay, que la atin. Adiós, de mí, ya que la atin. Ay, que le hiema, grande. Ay, que le hiema, grande. Ay, no. Porque se mueve la veré, tiene que irse. Ay. Ay, que la atin. 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 Ay, que la atin.